Me parece fatal lo que hacen, porque hicieron ganar un grupo local cuando se lo merecían un grupo de otro lado Para las próximas personas que están invitadas a concursar allí, no vayan, es un fraude total Bueno aquí ya estamos casi listos para un evento que tenemos hoy día las Frenemies Está Rosita por ahí, está Camomila, así que vamos a ver qué tal nos bailes Vamos a dar mucha coreografía porque es un evento de coreografía, un evento de baile Vamos a ver quién baila más duro de todas las, de todos los concursantes La dipasada de Argentina, aquí manda Camomila Porque somos... Prepárense Y aquí estamos, en la guerra de coreografías con Camomila A ver mi grupo va a ganar Rosita y la Salmona Pérense en un paso, pérense en un paso Ustedes lo han venido a criticar a Camomila Por ahí una se sacó el calzón en plena por el medio de la vida Y lo hizo sonar Muchas gracias ¡Fuerte aplauso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Dónde está ese grupo animado? Quiero ver estas barras de estos bailarines Vamos a ver estos grupos de bailes ¿Dónde está la barra de Doble Dance? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, primero espero que se encuentren súper bien Y bienvenidos a todos a este maravilloso evento Gracias por invitarnos Increíble Increíble De antemano Hasta lo que he visto hasta ahorita Me encanta ver a esa gente de Calzeta Tan animada Tan increíble ¿Dónde está la gente de Calzeta? Yo me pongo por acá porque me ve muy grandota Chicas, yo quería decirles algo Y es que bueno, ustedes han venido con toda la elegancia Porque yo estoy que miro así Hay muchísimas gracias Están muy altas Están muy altas, ¿ah? Sí Tenemos talla de mí, pero el cuerpo no Pero... ¿En serio? Ok Prense siempre Chicas Bueno, ustedes saben que estamos en un grupo coreográfico Estamos en un evento de grupos coreográficos ¿Qué tal si ustedes también nos bailan esta noche un poquito? Para que la gente pueda ver esos movimientos de ustedes ¿Qué pide el público? Yo no soy bailada Aquí aprendemos Aquí aprendemos todos Calmona Aplausos para la primera participante No hay mucho tiempo El público está dormido Ok Le dejo el escenario para ustedes, ¿ya? Pero el público está dormido Recuerde que tengo tacos y no puedo mucho No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo Las mujeres vienen primero, hermano Tú primeros Tú primeros Tú primeros También están bovinas Con ustedes ¡C5! S8. ¡Aplausos para todos! Con ustedes, mi amiga La Cuerpo de Tacho, La Salmona. ¡Torquísima, Gautista! No le voy a confundir con este mueble. Bueno, me tocó ser jurado de una competencia de baile. Estamos por acá en calceta. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver, les voy a mostrar qué hay que hacer. Ok, chicos, muy bien. Por acá me informan. Loveling Dance. Y ahora... Loveling Dance. Loveling Dance. Bienvenidos a La Cripta. Tau. 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 con tu bla 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 y 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 el salmo del asco porque no debieron de opinar por excepción debieron opinar dijeron las reglas vestimenta actitud coreografía coordinación que no lo hicieron vieron preferencia que no deberían ganaron el último grupo qué pena que no sepan coreografía ni técnica ni cine gracias bueno yo tengo que decir que me parecía que tenía que ganar el último grupo porque fue el mejor coordinación vestimenta esos lips y esos brazos eso ese bow esa calle de la muerte estuvo espectacular e hicieron ganar al grupo uno de los grupos que bailó peor te digo que no me parece para la página que organiza eso se llama calceta online algo así que organiza ese evento que se llama todos nos mira me parece fatal lo que hacen hicieron ganar a un grupo local cuando se lo merecía un grupo de otro lado entonces si van a llamar a un jurado para que hagan al que se lo merecen no al que ustedes quieren que gane así que para las próximas personas que están invitadas a concursar allí no vayan es un fraude total aquí estamos con un jurado y él tiene que decir la verdad a ver les comento yo estuve de jurado en este concurso que éste se resaca en calceta que lo organiza esto de este chico se llama el chico y el chico que me buscó de jurado se llama tomás hubieron muchos grupos de baile muy lindo todo es espectacular pero yo tenía yo al final de ver los dos grupos ver vestimenta ver líneas ver creatividad ver la coreografía verle el tipo de música y yo soy muy 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 crítico por ese sentido porque también yo este estuve y bailé estuve en clases de baile y también pertenece un grupo de baile y bueno por ser gay también veo millones de coreografías de leslie gaga de billones de de janice marshall y para mí en lo particular ganó el último grupo que se llama no recuerdo el nombre se llama hope 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 latin show creo que se llama y él y otro grupo más pero el organizador de este evento hizo ganar el grupo local que no estuvo mal pero hubieron los dos grupos que hubieron dos grupos que lo hicieron mejor y ellos saben cuáles fueron y si ven este vídeo comenten suban sus fotos suban las fotos con nosotros el equipo este con el vestuario azul y la cara de maquillada de calavera y el último grupo con buzo con pantalón negro y buzo verde este así que etiqueten las fotos suban los vídeos que nosotros estaremos como las frenemys reporteando y comentando que ustedes fueron los ganadores y que este evento realmente fue un fraude porque el organizador fue un asco